Comunidad, no tienen por qué dejar dislike en los videos O sea, yo les estoy diciendo claro que para la 2.1 de Android Pues simplemente saldrá mañana, no es por qué enfadarse Aquí, como les mostré en el video anterior Aquí está la 2.0, pero o sea, no se enfaden No es mi culpa que no haya salido No tienen por qué haitear este nivel Digo nivel, lo siento Este video, yo no tengo la culpa Porque pues, o sea, no soy quien que decida que ya la suban o no O sea, Robtop es el que no o no la ha subido Por sus cuantos, no creo Sino que tienen que verificar la aplicación para mañana o en la madrugada Si puedo les dejo el link Estén pendientes en el canal Para el siguiente video Yo estaré al pendiente igual Y pues, no, no, no se enfaden, en serio No tienen por qué hacerlo, como les digo Sin más que decir Chao, chao Chao